pese a sus subidas y bajadas el futbolista seretiano alfredo morelos del range de glasgow continúa siendo uno de los referentes en el fútbol de escocia y prueba de ello fue su reciente nominación a mejor jugador del año de la liga escocesa el cordobés fue postulado por la asociación de periodistas y competirá con importantes jugadores de esa liga el búfalo marcó 12 goles en la actual temporada interrumpida y finalizada por la emergencia de la kobe 19 el ganador de la distinción se dará a conocer en las próximas semanas de ganarlo sería el reconocimiento con el que morelos se despediría de escocia pues todo apunta a que dará el salto a la premier league